¿Qué dices? ¡Abra en pista! ¡Que se me dio! ¡Se me dio el lástigo! ¡Ay! Yo soy que te pongo el lástigo Y para que no me dé remolso Y quiero que me dé tu plena y que me bailes Así para darte mi sabor Yo soy que te pongo el lástigo Para que no me dé remolso Y quiero que me dé tu plena y que me bailes Así para darte mi sabor Y vente en el cuento que no es invento Vente en la moda que no incomoda Mira con los hombres boquitos No le dan ni un bocadito No le dan ni pa' que plaga No le gusta a la mujer Mira que a la mujer le gusta Mira que a la mujer le gusta Un hombre que le enamore Que le haga sentir la reina Que le reina de la noche Yo soy que te pongo el lástigo Para que no me dé remolso Y quiero que me dé tu plena y que me bailes Así para darte mi sabor Yo soy que te pongo el lástigo Y quiero que me dé tu plena y que me bailes Así para darte mi sabor Quiero que te pongo el lástigo Quiero que me dé tu plena y que me dé tu plena y que me deshiga ¡Muy bien! ¡Mi alcalde Javier Rodríguez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí viene, Javier! ¡Viene, viene, viene! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ahí viene, Javier! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!